El economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial, no comparte el optimismo oficial del ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, que pronostica que la economía crecerá más del 2% en el presente año electoral. Copades proyecta un decrecimiento de menos 1.1%, que sería el cuarto año consecutivo de recesión. De hecho, ya estamos en depresión, dice Avendaño. De forma coincidente, diversos organismos nacionales e internacionales prevén que el comportamiento del PIB estará más cercano al cero, desde el menos 1% que pronostica el Banco Mundial hasta el 1% de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró este lunes que la respuesta del régimen de Daniel Ortega ha sido deficiente ante las recomendaciones de este organismo para el restablecimiento de las libertades democráticas en Nicaragua. El organismo de la ONU, precedido por Michelle Bachelet, expresó su preocupación porque en los últimos meses la dictadura de Ortega ha recrudecido la represión a través de la aprobación de leyes y reformas legislativas a las que llama incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y cuya aplicación afecta el ejercicio de derechos y libertades de los nicaragüenses. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, advirtió de un posible recrudecimiento de la crisis sociopolítica si las elecciones de noviembre próximo no se celebran de forma justa, libre y equitativa. En una carta pública en sus redes sociales, el clero nicaragüense indicó que las próximas elecciones son una oportunidad cívica irreemplazable para dar una solución efectiva a las dificultades que agobian al país, pero que existen razones fundadas para temer que esta oportunidad se pierda y más bien se profundice la crisis si no somos capaces de crear las condiciones para una contienda electoral justa, libre y competitiva. La Comisión de Justicia y Paz recordó que desde 2014 la Iglesia Católica advirtió al gobierno sobre la necesidad de una profunda reforma política que democratizara al país, lo que el régimen ignoró y respondió con saña a la rebelión de abril que estalló en abril de 2018. El grupo de 129 nicaragüenses que se encuentran varados desde hace un mes en la frontera de Paso Canoas entre Panamá y Costa Rica podrán ingresar al país a partir del próximo martes, después que las autoridades migratorias de Panamá, Costa Rica y Nicaragua suscribieran un acuerdo que establece que los viajes se realizarán de forma ordenada y únicamente los días martes y jueves. El Servicio Nacional de Migración de Panamá reveló que en una reunión tripartita, los países parte establecieron que solo permitirán la salida por Paso Canoas en grupos de hasta 200 personas a la vez. Por esa razón, solo podrán pasar aquellos nicaragüenses que se encuentren en el listado aprobado en el Consulado de Nicaragua en Panamá. A partir de esta semana podrás informarte con el periodismo de Confidencial y esta semana a través de Radio Corporación y las plataformas de podcast como Spotify, en un nuevo espacio de periodismo independiente para seguir derrotando la censura del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Confidencial Radio es un espacio de noticias que se transmite de lunes a viernes a las 12.30 del día en el noticiero 12 en punto de Radio Corporación y en Spotify. Además, todos los jueves habrá un programa especial de una hora a las 11 de la mañana para comentar y analizar las noticias e interactuar con la audiencia. Los invitamos a leer de forma gratuita en Confidencial.club el libro La maquinaria del FSLN y los operadores del poder. Ecuador irá a una segunda vuelta el próximo 11 de abril para elegir a su próximo presidente, después que el recuento de este domingo concluyó sin una victoria absoluta del candidato en primera posición. El candidato correísta Andrés Arauz obtuvo el primer lugar con un 32.31% de los votos, pero no alcanzó el 40% para ganar en segunda vuelta. El indígena o ambientalista Jaco Pérez está en el segundo lugar con 19.8%, mientras el banquero Guillermo Lazo está en tercero con 19.6%. En nuestro canal de YouTube no te perdás el más reciente episodio de las noticias satíricas con Juan Carlos Sampié, Bayron, el jefe de la bancada, los penes del reverendo y el profeta Grisby en la última mirada news. Gracias por ver el video.